materiales se les denominan fagos o bacteriófagos y los bacteriófagos y si ustedes alguna vez vieron la película de los mundos ustedes pueden tener perfecta imagen de lo que es un fago es parecidísimo lo que es la estructura o la ultra estructura microscópica de los virus porque son a un nivel infinitesimalmente muy pequeños las ultramicrografías que se han tomado o que no se han tomado tienen la estructura parecidísima a los a los monstruos de la guerra de los mundos son iguales si ya ni si ya ni tuviera si ya ni tuviera una botica que yo no sé cómo compartir pantalla y todo que las mostrara buscarlo ya ni un bacterio fago o simplemente fago t4 exactamente fago t4 es muy impresionante el parecido que tiene ellos utiliza que es muy importante nos han metido a la cabeza de que todos los virus son dañinos son malos causan enfermedades causan epidemias causan la muerte y hace poco tuve la oportunidad de ver en algún lugar de leer en alguna parte donde se han encontrado que la que existen virus en todos nuestros cuerpos en todas partes hay retrovirus o sea que es la partícula más abundante y la naturaleza son los retrovirus y que el 99.99 de los retrovirus no hacen daño no afectan nada o sea no causan problemas y como la teoría de la medicina de la nueva medicina germánica nos dice que no hay enfermedad enfermos que muy posiblemente la evolución entre comillas cambio de un virus que no causa problemas ni enfermedades se convierte en algo problemático en la salud es debido al estrés a los cambios de hábito de vida a la nutrición y a todas esas cosas y ahí entra en medio donde sí sí no perdón perdón y sólo iba a costar que ahí entraba ahí está la paga ah pusiste el fago sí sí ahí está ah claro claro ahí está bueno ahí pueden ver el cgi en su máxima expresión sí ahí dice que se ponen en el cuello exactamente sí exactamente entonces está y comen y comen y comen humanos igual que en la guerra de los mundos el fago que es lo que dijeron entonces que lo es el fago es el virus que infecta las bacterias ay primero es un virus después vienen las bacterias algo así sí algo así primero o sea sí exactamente las bacterias son la son organismos vivos ya ahora sí se consideran organismos vivos los virus todavía no los consideramos organismos vivos ya entonces el fago es el malo de la película que le inyecta que le inyecta en la molécula n se la inyecta a la bacteria para que la bacteria fabrique la las estructuras del virus lo engaña y entonces ya la bacteria no hace sus propias estructuras sino que le fabrica al virus las estructuras empieza a replicar digamos las estructuras necesarias ahora esto esto que decía adriana con respecto aló sí me perdí adelante si se me escucha sí perdón sobre todo con respecto a lo que nos dicen colgando un poco lo que dijo adriana con respecto a lo que nos dicen constantemente de que estamos por ejemplo infectados de un virus y adriana antepone a esto o contrapone a esto que hay que tomar en cuenta situaciones de estrés situaciones de 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 inmunitar sí correcto y que todo eso a la larga lo que provoca es una es una indeficiencia inmunológica y eso también nos abre a un tema muy interesante que vamos a tratar dentro de del programa a virus que vamos a tratar con respecto al sida ok sida es básicamente ese estado de estrés cuando nos hablan de sida y no no por ahí se se está copiando un audio no sé no sé alguien y alguien más lo escuchan un eco y le escapó por ahí el 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 directo el asunto es que cuando nos encontramos bajo bueno porque a uno le presentan ok tú tienes sida y sida es síndrome de inmunodeficiencia adquirida es decir tú adquieres un estado de inmunodeficiencia y eso se adquiere de razones como una mala alimentación como no dormir bien como no no tener rescanso o simplemente estar en un cuadro de estrés pero ahí te achacan el virus te dicen no es que tienes un virus porque estás inmunodepresivo pero pero tiene un trasfondo y tiene una cosa mucho más psicológica que una cosa química porque sí o sea antes antes del proceso químico vino un un cansancio vino otra otro proceso no sé si estás de acuerdo conmigo adriana si completamente de acuerdo de hecho pues no quería como agotar todo ese tema hasta que no como contextualicemos a los oyentes si claro de todo el paradigma de lo que significa la partícula viral y como causante de enfermedad habíamos quedado en que todas las civilizaciones han sufrido epidemias y pandemias de las bacterias que es un organismo vivo que todos sabemos pues diferenciar un poco y ya lo que son los virus ya sabemos que no son organismos vivos sino que son unas partículas muy raras que así sea que posean un ácido nucleico o como quien dice un por decirlo de alguna manera un tipo de mini cromosoma donde tienen la información genética ellos necesitan de esa célula para poderse replicar y para poderse replicar entonces como van a producirse muchos virus adentro de la célula para poder salir tienen que romper la célula y al romper la célula es donde se produce la fiebre, las infecciones por ejemplo la varicela, el sarampión, la viruela que hace que haya una etapa donde rompe células y daña también hay algunos virus que en algunas no dicen no, no vamos a romper la célula nos vamos a quedar guardaditos en esa célula durante un tiempo a ver qué pasa entonces son etapas de enfermedad viral donde uno porta el virus pero no se enferma sino que el virus está guardadito en la célula mientras que las funciones del sistema inmunitario de ese portador sean buenas porque el sistema inmunitario también está alerta a que no puede salir ningún patógeno por ahí del redil para atacar entonces ya empezamos a hablar de otro protagonista de la historia y ahí es los sistemas de defensa de los organismos las células de defensa, las proteínas que están defendiendo al organismo circulando por todo el cuerpo defendiendo que esto como si fuera un ejército tienen la capacidad de detectar y de reconocer determinado agente patógeno dentro de ellos los virus ¿por qué? porque se supone que a través de lo que nosotros llamamos evolución o a través de los milenios entre replicación y replicación generación tras generación esa información se ha ido transmitiendo Igor, te doy la palabra aló sí, ¿me escuchas? sí, parece que yo tengo algunos problemas de audio voy a tratar de volver a reconectar, ¿ok? lo que pasa es que a Adri se le va un poco la señal ajá, yo me quité los auriculares para poder hablar bien no sé si ahora me oyen peor o mejor no, se oye bien se oye bien se oye bien no hay peor robot por ahí no hay problema por eso preguntas por TV en los... eso ya después van a venir las Tilburg World y Daniel... en este caso una célula yo no sé pregunto directamente yo en no sé años y años de 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 utilizando muestras de distintos tipos, yo en lo personal, en lo particular, yo nunca vi un virus, pero sí he visto células con un comportamiento anómalo, sí he visto y he podido indagar más en lo que es a nivel proteico estas anomalías, pero un virus como tal, yo personalmente nunca lo vi, no sé si se puede hablar, digamos, desde la experiencia observable en esto, porque se carece de una experiencia observable real de esto, salvo las imágenes como la que mostraste del bacteriófago T4, el fago T4, que es una composición, en un microscopio de transmisión, un microscopio electrónico de transmisión, tú no ves eso, la persona que dude de que si eso no es CGI, lo invito a acercarse a alguna buena facultad de ciencias, tratar de tener acceso a alguna micrografía de un TEMS, perdón, un microscopio electrónico de transmisión, y que compruebe, que corrobore que en realidad la imagen del T4 que está ahí, del fago T4, no corresponde a una realidad, eso es una proyección hecha, es arte, digamoslo así. No sé si a ti te parece, Adriana. Bueno, obviamente esta composición es totalmente artística, y se supone que esta composición está basada en las micrografías electrónicas. Lo que dice Igor es que evidentemente si uno revisa los artículos científicos, uno sí ve micrografías, yo las he visto porque mi profesor me las ha mostrado, y yo he tenido la oportunidad de también, como Igor, poder en el microscopio encontrar células en donde pone que hay una zona donde habrán miles de millones de partículas virales. La resolución de mis microscopios, nunca van a poder haber un virus como tal, hasta que no tengamos un microscopio electrónico. Entonces, siempre asalta la duda, se supone que nosotros hemos confiado plenamente en la veracidad de esas fotos hasta ahora, pero... Claro, porque el profesor nos muestra la micrografía. Claro. El profesor tampoco tomó esa micrografía, probablemente, o no sé, nos queda confiar. Total que nosotros hemos continuado trabajando nuestras profesiones asumiendo esa realidad. Correcto. Ahora nos encontramos con un nuevo paradigma, y creo que aquí vamos a ir entrando a lo que es, lo que ha revolucionado la virología en el mundo, y ese ha sido el virus del VIH, el que ocasionó por primera vez en 1992, en 82, por primera vez, los primeros casos de VIH en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, que fue donde más empezó a tener repercusiones y que todos conocemos ahora. El VIH, al principio se llamaba el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque pues es un síndrome, es cualquier enfermedad de la cual no se conoce la causa. Y en inmunodeficiencia quiere decir que su sistema inmunológico no está trabajando correctamente, y adquirido quiere decir que no nació con ellos, sino que de repente comenzó su sistema inmunitario a no funcionar. Entonces, fueron, aparecieron los primeros casos atribuidos a los homosexuales en algunas ciudades, en Los Ángeles fue, Igor, recuérdame. Los primeros casos, los primeros casos masivos. Sí. Sí, se vieron en dos lugares casi simultáneamente. Y fue en Europa, fue en Inglaterra, y acá en Estados Unidos, entre Los Ángeles y también en Nueva York, en, digamos, dos, tal vez, de las más grandes metrópolis acá en Estados Unidos. Y también están ligados a otra cosa. Si bien es cierto, se vinculó primero esto, se vinculó como al homosexualismo, hombres, hombres homosexuales, primero que todo. Porque esta explosión, digamos, de esta cierta infección por el VIH, supuestamente partió así, siendo masiva en hombres. Pero también tenían otra característica, que no salió mucho, o bien se desconoció bien públicamente. Pero si tú lo investigas, y estoy seguro que lo has hecho, pero invito también a las personas que nos están escuchando ahora a hacer la investigación propia, también tiene que ver, y está muy relacionado con el uso de drogas. En especial una droga dura de la época, que era muy común en hombres, hombres, y también siendo muy común en el círculo homosexual. Ya sea por un tema de ideología, que sigue en una corriente de cierto estilo musical, o de moda, etcétera, en donde tú puedes, digamos, clasificar cierto tipo de personas, y dentro de esas personas coincidían estos factores. Personas homosexuales, personas de sexo masculino, y en un 95% de estos casos eran consumidores de esta droga también. Correcto, correcto, correcto. Entonces, y esta droga, si ustedes la analizan cuidadosamente, si estudian sobre esto, lo que produce esta droga es un síndrome de inmunodeficiencia, porque produce que estés inapetente, porque produce que no duermas, porque produce a nivel metabólico una depresión a nivel metabólico. Y eso básicamente es SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como lo acaba de explicar Adriana, como lo adelanté yo en algún momento. SIDA no significa que tú tienes el VIH, SIDA significa que estás en un estado inmunodeficientemente depresivo, y es claramente adquirido. O sea, si tú eres una persona que no descansa lo suficiente, tu sistema inmune tarde o temprano va a tener un colapso y va a decaer. Si tú no te alimentas correctamente, va a pasar lo mismo. Si tú usas drogas que son inmunodepresoras, va a ocurrir exactamente lo mismo. Y cualquier persona con un estado inmunológico depresivo es altamente candidata a contraer enfermedades. Y eso es una realidad. Pero no se habló tanto del tema qué significa el SIDA, sino que se enfocó en este supuesto virus del VIH, y desde ahí se expande la noticia desde un origen que no se completó, que no salió completamente a la luz, a la verdad. ¿Pero por qué le dijeron que el virus del SIDA... ¿Quién dijo el virus del SIDA? Pues porque, primero que todo, te voy a explicar, Yanni. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad... ...desde hace mucho, valga la redundancia, que se conocía hacía mucho, y no solamente ocurría en personas con factores de riesgo, como una vida promiscua o con alcohol, infección, todas esas cosas, no. Es más, había niños que nacían con síndrome de inmunodeficiencia y tenían que dejarlos un montón de tiempo en unas burbujas para que el niño no se enfermara. De hecho, yo recuerdo... Yo tengo muchos años ya, y estando niña, yo leía mucho la revista de selecciones de... la revista de selecciones, y recuerdo leer el caso de un niño como que nació y lo tenía que tener en una burbuja hasta que su sistema inmunológico despertara, algo como eso. El caso es que un profesor colombiano, al igual que muchos otros en el mundo, y me gustaría que conocieran ese caso, ahorita les digo, Roberto Giraldo, me parece que se llama, el profesor, busquen las conferencias de él, él comentaba que él era un profesor de inmunología, era en la clínica, y a él le tocaba tratar muchos casos de personas que tenían ese síndrome, esa enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando aparece en escena el caso de los gays en Los Ángeles, y en Nueva York, y en Londres, y todo eso, y que también lo atribuían a los negros haitianos, que también eso a mí me tocó en esa época leer las revistas de Science, donde también le atribuían que había habido como algún contacto con ellos, y que los negros con los simios del África, una cosa fue lo más inverosímil del mundo, y que ellos asumían que esa enfermedad tenía que ser atribuida a un agente patógeno, porque se transmitía vía sexual. A partir de ahí, empezó a darse cuenta que las mujeres no, la incidencia de virus eran muy bajos en las mujeres. Y después se dieron cuenta con todas esas historias, mitos, que empezaron a surgir de que un hombre infectado, infectaba a una mujer, entonces esa mujer se acostaba con todo el mundo para infectarlo por venganza a la humanidad, todas esas cosas, empezaron a haber un montón de mitos, y eso sirvió para que todo el mundo creara el miedo al citar. Cuando en Francia, y al mismo tiempo en Estados Unidos, se supone que dos investigadores independientes, uno del Instituto Pasteur y otro de no sé qué instituto en Estados Unidos, descubrieron el causal que era el agente viral, pues entonces ahí fue donde cambiaron el virus del síndrome del SIDA. O sea, ya le encontraron un agente causal a ese síndrome. A partir de ahí, se empezaron miles de millones de dólares en campañas, y todos los países gastando millones de dólares para hacer los estudios del VIH. Y eso es muy difícil para la ciencia, para las universidades, para la industria farmacéutica, buscando el asesino misterioso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya termina este mundo, ellos hacían unos pronósticos, los epidemiólogos de todo el mundo hacían pronósticos que en 10 años, la mitad del mundo iba a tener VIH, y entonces que había que tener uso de preservativos, porque si no, nos íbamos a morir la mitad de la población. Entonces, ¿ya qué empezó a surgir? Eso empezó a salirle un montón de patas a esa araña, que se disolvieron familias, se suicidaron personas que nadie se me va a imaginar. Por miles, por miles. Se empezó a tener miedo a tener sexo con cualquiera, o sea, con todo el mundo. O sea, ya no quiero tener sexo porque no quiero que me contagie ni mi pareja. O sea, fue una campaña de terror contra el SIDA, contra esa enfermedad. ¿Qué pasa hoy? Sigue, sigue, sigue. Adri, vas a decir que para no te lo audífono que está saliendo. Un ruido. O al menos, no sé por qué sale doble el sonido de... Se está filtrando el directo. Vale. Sí. Claro, ahora sí, ya mejoró. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahora sí, perfecto. Sigue, Igor. No, no, solo quería hacer una acotación a lo que tú estás diciendo. Que cuando ocurre todo esto y se empieza a hacer esta inversión de millones y millones de dólares, aparece muy oportunamente el AZT. ¿Te acuerdas del AZT? Sí, sí, claro. El AZT que viene siendo como el primer fármaco con el que se combate el SIDA. El AZT es un compuesto tremendamente tóxico. De acuerdo. Y es un compuesto. Y el que se quedó en la zona deливоc�를...